es importante darle forma al conocimiento orientarlo uno de los temas que más causa rechazo y una difícil comprensión son los números complejos la respuesta a esta falta de comprensión nace la mayoría de veces por falta de ejemplos traer la matemática la vida cotidiana los números complejos corresponden a una expansión de los números reales donde los números complejos contienen a los números reales ellos se caracterizan por abrir la baraja de las raíces de los polinomios encontrando las que en el conjunto de los reales no podemos determinar recordemos que un número complejo está definido por a más b i donde a y b son números reales e i la parte imaginaria siendo i igual a la raíz de menos uno no ahondaremos en explicación de un número complejo ni en sus operaciones ya que nos centraremos en su utilidad en la vida cotidiana la aplicación de estos está en variados campos como por ejemplo calcular integrales reales que son difíciles de calcular con métodos tradicionales también en la teoría del big band en donde se trabaja la magnitud tiempo con base en los números complejos otra aplicación un poco más cotidiana y fácil de entender es la aerodinámica la cual es una rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña siendo este último un gas como por ejemplo el aire más específicamente en el teorema de cuta yukovsky teorema fundamental de la aerodinámica el cual dice que la elevación generada por un cilindro es proporcional a la velocidad del cilindro a través del fluido por la densidad de la circulación del fluido como incide este teorema en los números complejos pues el señor huacovsky encontró una transformación la cual recibe su nombre en la que si tomamos una circunferencia pero en vez de tomar números reales tomamos el plano complejo aplicando la transformación de huacovsky pasamos de una circunferencia a una forma muy parecida al perfil de un ala de un avión y esto facilitó todo para poder realizar los cálculos y diseñar estos elementos ya que se demostró que el comportamiento del aire al pasar por el borde del ala es el mismo que al pasar por la circunferencia que está en el plano complejo los números complejos son sólo teoría pues no tienen una importancia muy grande en muchas áreas de investigación aplicaciones estéticamente maravillosas como los fractales los cuales tienen relación directa con la medicina ya que se usa la dimensión fractal para diagnosticar ciertas enfermedades de los huesos la incidencia de los números complejos está en muchas aristas de nuestra vida sólo que a veces juegan a las escondidas y es un poco difícil de encontrarlos este trabajo se llama descripción general de análisis complejo y aplicaciones presentado por la obra catalina vega tinjaca y jonathan vergara realmente no podemos visualizar raíz de dos pero se puede visualizar menos raíz de menos uno y aplicar un física de ingeniería este trabajo es una exploración del análisis complejo como herramienta para la física y la ingeniería a pesar de que nada es un número complejo incluye una descripción general de los temas en cuatro investigaciones incluidos apéndices los resultados comienzan y terminan en la teoría de los números reales pero tienen un plano complejo que condiciona el resultado pero permanece oculto los temas también incluyen la ecuación de la plaz funciones armónicas análisis subamónico teorema del residuo principio del valor de cochi mapeo conforme y representación gráfica en la introducción podemos ver el flujo de aire calculado del diseño del ala es un tema que ayuda a comprender mejor el uso de la aerodinámica para el diseño de las alas los complejos introducen restricciones sin embargo en la representación de datos que son extraños hechos por el hombre por ejemplo cada función compleja es también una solución de la ecuación de la plaz que restringe aún más utilizarlos la ecuación de la plaz tiene la propiedad de que el valor medio sobre la superficie esférica es igual al valor del centro de la esfera que es el teorema de la función armónica de gauss las soluciones no tienen máximos o mínimos locales como la ecuación de la plaz es lineal la superposición de dos soluciones cualesquiera también es una solución en la figura 2 podemos ver las aplicaciones a la física de ingeniería en donde partimos desde un problema original para pasar al problema transformado y llegar a la solución del problema original desde un ciclo en ingeniería tanto como mecánica es un método bien conocido encontrar como la función del tiempo por medio de su integral transformada ilustrado en la figura número 2 se estudia encontrar la transformación inversa según el apéndice a que en términos de la transformación inversa de la plaz resulta siendo esta la ecuación de la plaza investigada en el apéndice anterior se utiliza para describir el estado estacionario de distribución de calor en un cuerpo o en su carga eléctrica también se puede utilizar en gráficos renderizados para proporcionar una superficie de película de jabón en el diseño de imágenes y se tratan los valores de los píxeles rodeados una región como las alturas de un bucle cerrado de cable calculando la forma suave de una película de jabón que estaría unida por este cable en la figura 3 tenemos un ejemplo de superposición de ondas en donde la onda de abajo es la superposición de las dos ondas de arriba en la aplicación en la aerodinámica los esfuerzos de investigación tradicionales en dinámica de fluidos generalmente pueden incluir tres aspectos trabajo teórico basado en descripción matemática de los fenómenos físicos que conduce a las ecuaciones de movimiento de fluidos estudio experimental y simulación numérica de ecuaciones teóricas encontraremos también brevemente en ciertas ciertas técnicas numéricas a saber métodos de vórtice discretos cuando sea necesario para comprender importantes aspectos en la determinación de la sustentación podemos encontrar soluciones analíticas a las ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso asociado con un problema de interacción de fluido estructura de importancia práctica como resultado muchas investigaciones pasadas que involucran la predicción de fuerzas aerodinámicas se simplificaron tanto como fue posible para evitar el enredo en los detalles de movimientos de fluidos viscosos en este trabajo también hablamos sobre la circulación de la sustentación aerodinámica como el concepto que subyace a un avance científico en la compresión y el cálculo de la sustentación fue examinado por primera vez por lanchester quien sugirió el flujo sobre una superficie de elevación que implicaba un movimiento de circulación superpuesto al movimiento de traslación del flujo libre como por ejemplo un campo de flujo sobre una superficie aerodinámica de elevación se puede considerar como dos partes un flujo uniforme y un flujo circulatorio la fórmula cuantitativa que relaciona la elevación con la circulación fue desarrollada por los investigadores kuta y yukovsky que trabajaron de forma independiente sin ningún conocimiento del trabajo de lanchester en ese trabajo se concibió un modelo del flujo sobre el perfil aerodinámico que consistía en movimientos del vórtice el vórtice de circulación unidos e incluso a lo largo de la línea de la cuerda una relación para calcular la sustentación por unidad de tramo de perfil aerodinámico y se expresó matemáticamente como l igual a ro u tau donde tau es la circulación rodeada y siendo la integral cerrada de la velocidad en función de l aquí en la figura 4 vemos un ejemplo de ondas alrededor del cilindro y en la figura 5 la sustentación podemos ver el enfoque que ha ejercido el aire sobre una componente de fuerza hacia abajo y la tercera ley de newton de haber una fuerza hacia arriba sobre el cilindro otro enfoque más es decir que la parte superior del cilindro está ayudando a la corriente de aire acelerando el flujo sobre la parte superior del cilindro hay unos resultados esperados y son los rotores de fletner como ejemplo fletner consiguió que su barco bayden 20 cruzara el atlántico propulsado por los famosos rotores pero la cuestión es porque nadie lo ha introducido en la aviación si nosotros quisiéramos introducir el modelo de fletner en la aviación habrían unas desventajas y harían que el avión fuese peligroso por ejemplo las ráfagas de viento que llegasen desde atrás la rotación del cilindro accidentalmente se puede revitalizar o se podría detener las alas giratorias podrían generar un efecto giroscópico y en el plano complejo las formas de encontrar los patrones del flujo velocidades y presiones sobre formas aerodinámicas que se mueven a través de un fluido no viscoso es aplicar un mapeo conforme como lo podemos ver en esta imagen la imagen en la figura número 6 es el mapeo simple que produce una familia de formas elípticas y perfiles aerodinámicos en el mapeo de yukovsky aquí podemos ver el mapeo de z sub 2 igual a z sub 1 más k al cuadrado sobre z sub 1 podemos ver qué es la constante de transformación si tiene un valor más pequeño puede producir hace una forma cilíndrica una proporción de cuerda si es muy grande se puede aproximar al radio del cilindro si es igual al al radio del cilindro que en este caso se podría producir una placa plana y los valores mayores de cada radio producen asignaciones que no son conformes y por lo tanto no presentarían flujos válidos podemos ver la transformación que se puede ajustar y coincide la geometría del fluido del flujo del círculo como la velocidad de la corriente puede volverse determinante e infinita sustituimos la función de transformación para encontrar la magnitud de la velocidad en el punto del flujo y terminar el mapeo en el campo de flujo del perfil aerodinámico z sub 2 el objetivo principal de este trabajo es explorar un método que se puede utilizar en futuros experimentos para abordar los problemas ya mencionados la técnica de medición de la circulación ultrasonica que se ha desarrollado muestra potencial para abordar esos problemas esta técnica se desarrolló para la determinación de la sustentación basada en el teorema de kuta yukovsky cuasi estable el cual convierte correctamente la circulación en sustentación para un flujo constante por tal razón se ha utilizado en el pasado principalmente para medir la sustentación media en flujos constantes bidimensionales alrededor de varios cuerpos aerodinámicos incluidos los perfiles aerodinámicos y las alas delta